A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Éxodo capítulo 3 y versículo 6. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Dice así. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Abraham. Dios de Jacob puede tomar su asiento. Y hermanos, les voy a pedir toda su atención. Y les voy a pedir que abramos nuestro corazón para que Dios nos revele algo muy especial. Se requiere de un oído agudo, se requiere de un oído claro para poder escuchar y entender la palabra de Dios. Y también necesitamos conocer a Dios. Muchas veces, muchos cristianos, principalmente predicadores, creen que porque tienen mucho tiempo leyendo la Biblia, que porque tienen muchos años de ser cristianos, como que ya lo saben todo. Y esa es la mayor de las ignorancias. Quiero decirle que en estos días, Dios me reveló algo que nunca lo creí que era mío. Y nunca, ni siquiera lo pensé, mucho menos lo expresé. Siempre he sido muy temeroso en esa área. Quiero decirle que después de 43 años, el Señor me dijo en estos meses que Él me había hecho un llamamiento muy especial. Y me dijo, la prueba que no hay un predicador, no hay un pastor, aunque tuviste tres, que pueda decir que Él te tomó como un hijo y te enseñó a amarme. Y que por ser tu ejemplo, tú habías llegado al pastorado, me dice el Señor, eso te lo doy como prueba. Que no hay alguien, algún enseñador, ni uno, que pueda decir, ese que está ahí predicando, fue mi discípulo. Yo lo tuve a mis pies, yo lo enseñé, aprendió de mí. Y me dijo el Señor, ahí tienes la prueba. Y hermanos, lo estoy diciendo en la ciudad de Los Ángeles. Yo comencé aquí, aquí me convertí y aquí comencé a predicar. Y nunca había pensado yo eso. Yo simplemente creí en Cristo y me puse a testificarle a la gente. Al rato tenía un grupo de 80 personas, luego de 150 y luego se abrieron más iglesias. Y luego me fui a México, a Centroamérica, a Sudamérica. Y hasta el día de hoy nunca había pensado en eso. Y me dijo el Señor en estos días. Toma en cuenta las bendiciones patriarcales. Y yo dije, bueno, voy a buscar entre los patriarcas. Patriarcas se les conoce a personas como Abraham, como a su hijo Isaac, como a su nieto Jacob. Hombres que eran líderes de un clan, eran líderes de una comunidad, después de una tribu, después ya de un grupo de gente más grande. Y me dijo el Señor, porque estaba buscando bendiciones para nuestros hijos. Una predicación para nuestros hijos. Y yo siempre le oro al Señor y le digo, Señor guíame, diríjeme, enséñame, donde puedo encontrar mensaje para tus hijos. Y me dijo el Señor, busca en las bendiciones patriarcales y ahí encontrarás mensaje, no sólo para los hijos, sino también para los padres. En sí, bendición para la familia. Cuando yo me sorprendí, tremendamente, es cuando Dios me dijo directamente, tú eres un patriarca. Y yo dije, Señor, yo rápidamente pensé en Abraham, en Isaac y en Jacob. Y cuando uno piensa así, uno se siente como una pulguita ya. Y se siente como que está invadiendo terreno muy especial. Y me dijo el Señor, es que tienes que entender, que un patriarca es un líder de un grupo. Un patriarca es el jefe de una comunidad. Un patriarca es el que tiene una descendencia como fue Abraham. Y me dijo el Señor, tú empezaste en el área de los ángeles. Y nunca pensaste en otra cosa, más que en dar mi mensaje. Y mucha gente empezó a creer en ti. Y mucha gente empezó a confiar en ti. Y de ahí se formó una especie de clan, de grupo, de congregación. Y dice, y han confiado en que lo que les dices es verdad. Y que los vas guiando al reino de los cielos. Entonces, espiritualmente eres un patriarca. Y me dice el Señor, y quiero que entiendas que hay bendición espiritual. Porque mucho pueblo cristiano no tiene esa revelación. Y el Señor comenzó a llevarme a mi niñez. Y hace unos días les compartí, que le doy gracias a Dios por haber nacido en 1950. Y por haber nacido en México. Donde allá, el padre de familia era la autoridad. Y los hijos trabajaban los terrenos del padre. Y el padre no les pagaba un sueldo a ellos. Y levantaban las grandes cosechas. Y todas esas cosechas iban a un granero. De la familia. Y el padre era el que hacía negocios. Le iba bien en una cosecha. Y con la ganancia se compraba un terrenito por ahí. Y ya tenían más que sembrar. Y ya tenían más cosecha que levantar. Y le vendían una casita por ahí. Y ya la compraba. Y al rato ya metía al mayor de la familia que se casó. Y ya lo metía ahí. Y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y me dijo el Señor. Esos eran los patriarcas. Los que aún estaban ya en el lecho de la muerte. Ya muy enfermos los ancianos. Y créame que los hijos más viejos. Ya casi tan viejos como el que se estaba muriendo. Y usted los veía incapaces de hacer una decisión. Mientras aquel anciano no muriera. Y no dijera quién iba a quedar en su lugar. Nadie podía hacer nada. Era tremendo. Y me dijo el Señor es necesario que descubran ustedes lo que es la bendición de Dios. Dios que se ha dado y que está depositada en alguien. Alguien es el depositario. En otras palabras, ¿cómo se le llama aquella persona que cuando los hijos son menores se deja a cargo de lo que tiene el que muere, será un albacea? La persona que queda encargada de los bienes del que muere para así repartirles a los demás. Hermanos, hermanas, hay una riqueza espiritual de parte de Dios. Dios, no la tiene Dios en gloria. La tenemos usted y yo acá. Y hay que descubrirla y hay que recibirla y hay que gozarla. Al tema de hoy le he titulado Las riquezas de Abraham siguen entre nosotros en los patriarcas de hoy. ¿Se recuerda lo que leímos? Está raro el tema. Está raro el tema. Y de una vez le digo, hermano, hermana, tenga mucho cuidado. Porque hay muchas iglesias en estos días Que traen una nueva enseñanza Y esa nueva enseñanza es Que los líderes son los padres de la iglesia Y que ya usted tiene que mirarlos y hablarles, Padre mío Y que tiene que darles un lugar tan especial Donde usted los ve como si fuera el mismo Dios Y constantemente les están dando estudios similares a este Pero solamente para adueñarse de sus mentes y de sus corazones Y controlarlos Tenga mucho cuidado Por ahí va a encontrar mucho Ahí me disculpan Pero se habla mucho de la paternidad espiritual Y dicen Que todo lo que usted necesita ellos lo tienen Y que usted tiene que depender de ellos Perdóneme Usted no depende de mí Yo le enseño a usted Que usted se debe a Dios Y que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres Y yo solamente le encamino a lo que es la verdad de la palabra Gloria a Dios Se recuerda que leímos Leímos Éxodo capítulo 3 Versículo 6 Donde Dios dice Oiga bien Dios habla Con Moisés Moisés no había conocido a Dios Moisés era un israelita Pero había nacido en Egipto En la cautividad En la esclavitud Del pueblo de Israel Y creció En el palacio de Faraón Y llegó el momento Cuando Quiso libertar al pueblo de Israel Porque se dio cuenta Que él era un hebreo Y solo mató a un Y solo mató a un egipcio Y tuvo que huir Y por allá andaba Moisés Cuidando las ovejas de su suegro Cuando Dios Se le apareció Y recuerde esto Dios se le apareció A un Moisés Desconocedor Del Dios Que llamó Abraham Moisés no conocía a Dios Moisés había nacido Y crecido en Egipto Todos los israelitas Cautivos en Egipto En ese tiempo No conocían a Dios Por eso cuando Dios Se reveló a ellos Les dio muchas leyes Y normas Y tantas cosas Porque no habían tratado con él Vamos entendiendo Vea cuando Dios Habla Con Moisés Que era El representante De todo el pueblo de Israel Que era desconocedor En ese momento Del verdadero Dios Y Dios se presenta Y le dice Yo soy El Dios De tu padre De tu antepasado Abraham Yo soy El Dios De tu padre Tu antepasado Isaac El hijo de Abraham Yo soy El Dios De tu padre Jacob Tu antepasado El nieto De Abraham Me va siguiendo hermano Que es lo que estaba diciendo Dios con eso Dios con eso Estaba diciendo Un día Yo llamé A Abraham Siendo como ustedes Desconocedor Del Dios Verdadero Porque Abraham Tampoco conocía a Dios Cuando Dios Lo llamó Dios llamó A Abraham Y le dijo Yo te voy A bendecir Eso lo dice Por allá En Génesis 12 Yo te voy A bendecir Y vas a hacer Bendición Fíjate bien Yo te voy A bendecir Para que seas Bendición En ti Va a quedar Esa bendición Yo te voy A bendecir Te llamo Te bendigo Y quiero Que seas Bendición A los demás Y de ahí Hermano Nos alcanza La bendición Hasta el día De hoy La Biblia Dice Que Dios Le dijo A Abraham Te bendecir Y serás Bendición A todas Las naciones Del mundo Y nosotros Hoy Somos Ricos Nosotros Hoy Tenemos Una gloriosa Riqueza La riqueza De ser Hijos De Dios La riqueza De que el Reino De los cielos Es nuestro Porque esa Riqueza Dios La depositó En Abraham Y de Abraham En cuanto a la carne Nació el Cristo En quien viene Toda la bendición Por lo tanto Mi hermano Mi hermana Dios Depositó Una bendición En Abraham Para que de ahí Se extendiera La bendición No solamente A los Israelitas A los Judíos Sino también A nosotros Porque fue muy Claro Dios Al decir Te bendeciré Y me serás Bendición Tú serás Bendición A todas Las naciones Del mundo Estamos Entendiendo Hermano Hermana Dele un aplauso Al Señor Con todo Su corazón Aleluya Gloria a Dios Yo siempre Le digo Que Dios Me habla Y mucha Gente No lo va A creer Y muchos Lo van a entender Hasta después Que yo me muera Oiga bien Pero vamos A ver Patriarcas Según Dios Que no Lo vamos A creer No lo vamos A entender Y vamos A vivir Toda una vida Y a poco Hasta ahora Después de Cuarenta y tres Años de servicio A mi Dios Me dice esto Y nunca Lo he creído Y Dios Me dice Que eso era Un jefe De una tribu Y ahora Entiendo Por qué Tantas cosas Hay hermanos Y yo pienso Que todos Pero los hermanos Son como los hijos De familia Unos hijos Son muy Expresivos Otros son Muy apartaditos Pero todos Sienten lo mismo Pero yo siempre A través De los años He visto Como hay hermanos O hermanas Que vienen Y se me acercan Y me quieren Agradar En muchas cosas Entre ellos Muchos jovencitos Entre ellos Hermanos Me recuerdo Hace unos años Fui a Honduras Tenía como nueve años Que no iba Y cuando supieron Los pastores Que estaba allá Se vinieron Todos los pastores Y Vinieron Y supieron Que allí estaba yo Y al siguiente día Dije Ya tuvimos el servicio Pues mañana Voy a andar solo Al siguiente día Tenía el Ejército Allí de pastores Es cuando Les digo Que fui al banco Hacer un movimiento Ahí Teníamos que arreglar Unos asuntos Del banco Para el nombre De la iglesia Allá Y fui Eso ya se los he contado Ahí voy con todos Los pastores Y antes de entrar Al banco Estaba un hombre Vendiendo cocos Ahí agua de coco Con un carrito De esos que empujan Así Es cuando Les digo Que llegué Y le dije Señor El hombre estaba comiendo Señor Por favor Sírvanos Un agua de coco A cada uno 15 o 20 hermanos Imagina Ahí vamos a acabar Todo Y el hombre Ni me miró Y yo dije Y este que no quiere Vender O no me oyó Tiene problemas En el oído Me paré Frente a él Y le digo Señor Por favor Nos puede servir Cocos A cada uno Y siguió comiendo Como si nada Muy rico Que comía Y yo dije Señor No nos puede Vender agua de coco Y me dijo Que no se da cuenta Que no me quiero levantar Ay señor Dije yo Y este está tremendo Después de necesitado Está en Honduras Vendiendo agua de coco Le llega un montón De gente Y no quiere vender Y se me ocurrió Le digo Y por qué no me quiere Vender agua de coco Dijo mira Así ya me habló Directamente Hace un rato Me trajeron Mi comida Y le di gracias A Dios Por lo que me daba Y me dispuse A comer En honor Al Señor Dándole gracias A él Por lo que me dio Y vienes tú Como diciendo ¿Quién eres tú? Y vienes tú Y quieres Que deje La comida Que Dios me da Y que le de Gracias a Dios Para atenderte Estás mal Si quieres Ve a otro lado Y hermanos El viejo Aquel Rafael Antiguo Me decía Dile otra cosa Y vete Pero el Rafael Nuevo Decía Ándale Aprende de este hombre Ahí te está enseñando Algo Y le palmeé La espalda Le digo Señor Gracias Nos vamos A esperar Entonces Hermanos Ahí nosotros Vemos Muchas veces Lo que Dios Nos quiere Enseñar Grábese esto Los hermanos Los pastores Como le digo Habían venido La noche anterior Habían estado Todos Dije yo Mañana Cada quien Se va a su trabajo Ya no los voy a ver Al otro día Estaban todos Los pastores Ahí Y les dije Yo hermanos No trabajaron Hoy Pues si Era día de trabajo Y que paso Pues no fuimos A trabajar Y porque No fueron A trabajar Porque trabajo Tenemos siempre Pero tenerlo A usted Siervo No es fácil Así es que Preferimos No trabajar Y si quieren Que nos corran Del trabajo Pero Queremos Estar con usted Y ahí Ando por toda La ciudad De San Pedro Sula Con todo Mi ejército De gente Ahí Y hermanos Uno Me abrazaba Y al rato Me soltaba Y me abrazaba Otro Y saben Que hice Les dije Saben que Ya dejaron Estos días Pueden Dejar Dos semanas Y si Gustan Pues ahí Les ayudo Con algo Para que no Les falte La tortillita Pueden Si hermano Y ahora Me dicen Que quiere Que hagamos Ya que Dejaron Estos días Dejen Dos semanas Más Eso va De mi parte Y nos vamos A encerrar Con el Señor Esas dos semanas Más Y rentamos Una casa Como de seis Recámaras Y nos Llevaron Colchones Y todo Y ahí Estábamos Metidos Todos esos Días Y ya Nada más Caía la noche Recargábamos Los colchones Contra las Ventanas Y contra las Puertas Y nos Metíamos Con el Señor Una tremenda Bendición En esos Días Pero lo que Le quiero Decir Es esto Eso Que la Gente Siente Para Acercarse Uno La Gente Ni lo Sabe Y hay Hermanos Ignorantes Les digo Ignorantes Y me van Estar Viendo Y son Ignorantes Con I Mayúscula Porque Le dicen A alguien Y a donde Vas Amén Y a donde Vas Voy a la Iglesia Y a que Iglesia Con el Hermano Rafael Rodríguez O le dicen Que soy Un Hereje O no se Cuantas Cosas O le dicen Tu eres Rafaelista Hermanos Que ignorancia Uno Sabe Quien es El que Le trae Bendición Uno Sabe A quien Tenerle Confianza Y a quien No Uno Sabe Donde Come Y donde No Come Y a mi Que me Importa Lo que Diga La Gente Si yo Me siento Bien Y yo He tenido Hermanitos Preciosos Que Son Actos Especiales Por aquí Anda Un muchachito Por ahí Está El hijo Del hermano Juan Pascual Donde Está Por ahí Esa Criatura Por ahí Anda A ver Míralo Ahí Anda Ese Muchachito Hermanos En cuanto Me ve Corre Y me Abraza Y no Me suelta Ahí Que es Lo que Siente La persona Hay Niños Que me Saludan Muy Ofusivamente Hay Hermanos Que me Abrazan Y nos Abrazamos Y no Nos Soltamos Hermanitas Que yo Las Encuentro Y de pronto Yo siento Abrazarlas No creo que abrazo A todas las hermanas Pero hay hermanas Que si las abrazo Porque así lo siento Y hay otras Que lo siento Y ellas lo sienten Pero no las abrazo Porque no quiero Darles problemas En su testimonio Porque yo Porque yo sé A quien Acercarme Con esa Libertad Y a quien No Uno Tiene que Saber Pero el Punto Es Ese Sentir Que tenemos De acercarnos A alguien Es que Según Lo que Acaba De decirme El Señor Ese Alguien Tiene Tu Depósito Con ese Alguien Dios Dejó Tu Riqueza Estamos Entendiendo Dios Se le Acercó A Moisés Que empezaba A conocer A Dios Y le Dice Yo soy El Dios De tus Antepasados Yo soy El Dios De tus Padres Abraham Isaac Y Jacob Que tremendo Hay Bendición A través De alguien Ese Alguien Está Conectado Con Dios Alguien Me dijo En Guatemala Una vez Hermano Rodríguez Usted Es un Conducto Especial Para que Dios Me traiga A mí La bendición Yo no Sé Pero dice Yo siento Algo Tan especial Como que Usted Es un Conducto Que me Trae La bendición Tal Como yo La necesito Y como me La manda El Señor Y me Dijo No se Ofende Si ya No le Digo Rafael Le digo No No se Ofende Si ya No le Digo Pastor No le Digo Pues Entonces Desde ahora Le voy A decir El Conducto El Conducto La Conexión No sé Si me Explico Por algo Siente Uno Como que Uno No puede Ir Directamente A Dios Y Uno A través De alguien Recibe La bendición De Dios Y uno Lo siente Yo Nunca Lo sentí Porque No tuve Alguien Como le Digo De quien Yo recibiera La dirección Para servirle A Dios Pero Muchos De ustedes Si lo Sienten Sienten Que viene Bendición Usted De pronto Siente Algo Especial Es que Ahí está La bendición A través De ese Conducto Le está Llegando A usted Primeramente Llega A mí Y luego Da sus Vueltitas Ahí Como el Agua De la Fuente Que llega Al depósito Se da Unas Vueltas Y luego Fluye Para usted Y usted Lo sabe Y usted Lo siente Bendito El nombre Poderoso Del Señor Mire Lo que Dice Aquí Éxodo Capítulo 3 Versículo 6 Dijo Dios Yo soy El Dios De tu Padre Dios De Abraham Dios De Isaac Y Dios De Jacob Que tremendo Ahí Nos damos Cuenta Que para Dios Fíjese bien Para Dios En quien Deposita Él Una bendición No muere Porque ahí Dios Está Hablando Como si Existieran Abraham Isaac Y Jacob Yo soy El Dios De tus Padres Abraham Isaac Y Jacob Como Diciéndole Yo me Conecté Con ellos Yo Lancé Bendición Por ellos Y de ellos Te está Llegando La bendición A ti Hay Cosas Que nosotros No Entendemos Y necesitamos Entender Oiga Bien El Señor Nos va a revelar Muchas cosas En estos días Hay cosas Que nosotros Necesitamos Tener Esa Revelación De parte De Dios Ahí Dios Habla De tres Personajes Que ya habían Muerto Pero Dios Habla de ellos Como si Estuvieran Vivos Fíjate bien Habla de ellos Como si Estuvieran Vivos Te voy a Contar De hace Unos Ocho Nueve Años Que Dios Me habló Allá En México Estaba yo Enfermo Me fui Enfermo Y le dije Al Señor Señor Siento Que ahora Estoy haciendo Menos Trabajo Y Siento Señor Que ya Empiezo Una obra Y no la Termino Me siento Mal Y me dijo El Señor Prepara Un lugar Acá En la montaña Para que Reúnas A pastores Fíjese bien Lo que me dijo Le dije Yo Señor Ya no puedo Ir a hacer Campañas Donde reunía Cinco Diez Doce Quince Mil Personas Ya no puedo Hacer esas Campañas Y me dijo El Señor Te voy a Mostrar Que vas a Hacer Más De aquí Para adelante De lo que Hiciste En todo el Tiempo Que trabajaste Para mí Le digo Señor Pero Con un solo Programa De radio Alcancé A llegar Hasta Argentina Y me dice El Señor Y que Piensas Ahora Si tienes Canales De televisión Las 24 Horas Si solo Con una Hora De radio Pudiste Llegar Hasta Argentina Y ahora Por medio De las Redes Sociales Que estás Hablando Aquí Te están Escuchando Por todo El mundo Que tanto Vas a Hacer El día De hoy Va a Hacer Mucho Más Lo que Hagas Y me Dice Y no Extrañas Las campañas Que hacías Porque antes Ibas Y rentabas Un lugar Y Hacías Campaña Y a veces Estaban Hasta los Pastores De iglesias Cercanas Con congregación Les Estabas Haciendo El trabajo Ahora Quiero Que reúnas A los Pastores Y lo Que yo He Hecho En ti Vacíate En ellos Entrega Lo que Yo Te he Dado Y Que se Formen Ellos Tú Ciertamente Ya no Tienes Las Fuerzas Para Correr Pero Todos Es Pastores Si Pero Ellos No Pueden Ir Si no Tienen Que Llevar Tú Tienes Lo Que Has Acumulado Vacíate En ellos Y Ora Por Ellos Y Ora Con Ellos Para Que Yo Encienda Y Verás Que Se Van Corriendo Con Lo Mismo Que Tú Tienes Y Me Dice El Señor Y Después Todo Lo Que Ellos Hagan No Lo Hicieron Por Lo Que Tenía Lo Hicieron Por Lo Que Yo A Través De T Hicieron Para Llegar A Ellos Entonces Ahí Ya No Van A Hicieron Nada Más Sino Tú También A Través De Ellos Para Un Lado Y Para Otro Por Eso Mi Hermano Podemos Entender Mejor El Tema Del Día De Hoy En Abraham Dios Depositó El Tesoro Y Abraham Era El De Las Bendiciones Y Ahora Hermanos En Cada Siervo Fiel Fíjese Bien No En Cualquiera Que Se Haga Llamar Así Siervo Sino En Cada Siervo Fiel Ahí Estarán Moviéndose A Través De Esa Persona Las Bendiciones Que Dios Ha Depositado En Abraham Una Vez Más Le Digo Algunos Líderes Vamos A Descubrir De Parte De Dios Que Somos Patriarcas En Lo Espiritual Porque Un Patriarca Como Le Digo Es El Líder De Un Grupo Es El Jefe De Una Tribu Es El Que Encabeza Una Cantidad Grande De Gente Y Nosotros Lo Hacemos Pero Como Le Digo Algunos Líderes Al Final Que Bueno Que Es Ahora Dios Nos Revela Que Somos Eso Y Realmente Lo Somos Porque Hay Testimonio Y Desde Hace Muchos Años Hay Muchos Líderes Que Se Están Pronunciando Que Se Están Anunciando Como Patriarcas Y No Son Como Profetas Y No Son Como Apóstoles Y No Son Sabía Usted Que En Estos Días Hay Una Enfermedad De Apostolado Por Donde Quiera Usted Oye Que El Apóstol Fulano De Tal Y Que El Profeta Fulano De Tal Pero Es Una Fiebre Es Una Enfermedad Yo Conozco Profetas Que Fueron Disípulos Míos Y Hace Unos Días Uno De Ellos Me Mandó Un Recado Dice 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 El Profeta Fulano De Tal Que Tiene Un Mensaje Para Usted Le Dije A La Persona Dígale Al Profeta Ese Fulano De Tal Que Se Fue De Mi Congregación Porque Yo Le Reprendí Porque Tenía Dos Familias Al Mismo Tiempo Dígale Que No Se Haga El Sordo Que No Me Venga Con Cosas Raras Yo Le Conozco Yo Sé Quien Es Gloria A Dios Ahora Oiga Bien No Cualquiera Es Apóstol A Los Apóstoles Se Les Tuvo Que Revelar Cristo Al Apóstol Pablo Si Usted Sabe Era Saulo De Tarso En El Camino Damasco Se Le Apareció Una Luz Del Cielo Y Lo Derribó Y Lo Humilló Y De Allí Dijo Señor Que Tengo Que Hacer Y Ahí Lo Guio El Señor Una Manifestación Gloriosa Del Poder De Dios Un Apóstol Tiene Que Tener Testimonio De Haberse Metido Por Muchos Lugares Y Dejar Iglesias Establecidas Y Hay Un Montón De Apóstoles Que Pagan Dos Mil O Tres Mil Dólares Con Ciertos Personajes También Falsos Y Por Esos Dos Mil O Tres Mil Dólares Les Dan Su Título De Apóstol O De Profeta Y Andan Por Ahí Por Las Iglesias El Profeta Fulano De Tal El Apóstol Fulano De Tal Y Mujeres Apóstoles Y Mujeres Profetas Es Una Fiebre Pero Le Digo Para Poder Ser Apóstol Hay Que Haber Dejado Huella Por Muchos Lados Y Le Digo Hay Veces Que Hemos Hecho Algunas Cositas Y No Decimos Nada Y Hay Otros Que No Han Hecho Nada Y Son Exhibiendo El Nombre El Título Título Sin Dios Aleluya Creo Que Estoy Hablando Cosas Raras Hoy Aleluya Una Vez Más Recuerde Dios Le Dijo A Moisés Yo Soy El Dios De Tus Padres El Dios De Tus Antepasados Abraham Isaac Y Jacob Venga Conmigo Vamos A Génesis Capítulo 48 Del Verso Uno Hacia El Verso Cinco Gloria a Dios Oiga Bien Es Importante Que Usted Sepa De Donde Está Conectado A A Donde Usted Se Ha A Cercado A Que Sombra De Árbol Se A Cercado Usted Y Mire Esto Es Glorioso Lo Que Sucede En La Palabra De Dios Las Experiencias De De Los Hombres En Quienes Dios Confió Estos Son Los Patriarcas Mire Que Hermoso Se Habla En La Palabra De Dios Y Que Hermoso Testimonio Da Dios De Ellos Ya Lo Tenemos Génesis Capítulo 48 Versículos Uno Al Cinco No Sé Si En Su Biblia Hay Una Inscripción En Letra Negra Ahí Oiga Jacob Bendice A Efraín Y A Manasés Yo Tengo Un Hijo Que Se Lama Manasés Efraín Por Algo Que Dios Hizo En Su Vida Dice Ahí Le Voy A Leer En La Biblia Traducción En Lenguaje Actual Porque Me Gusta De Que Manera Se Traduce Aquí Y Dice Ahí En Génesis Capítulo 48 Versículo Uno Pasado Algún Tiempo José Se Enteró De Que Su Padre Estaba Muy Enfermo José Era Hijo De Jacob El Nieto De Abraham Pasado Algún Tiempo José Se Enteró De Que Su Padre Estaba Muy Enfermo Así Que Tomó A Sus Dos Hijos Manasés Y Efraín Y fue A visitarlo Oiga Hermano Que Bendición Es Que Encontremos Alguien En quien Dios Se ha Manifestado Ahí Está José Y su Padre Estaba Ya muy Grave Su Padre Estaba A Punto De Morir Ya Muy Grave Y José Se Dio Cuenta Que Su Padre Estaba Muy Grave Y Agarró A Sus Dos Hijos Y Dijo Venganse Vamos A Ver Al Abuelo Usted Usted Cree Que Era Nada Más Una Casualidad Que José Iba A Ver A Su Padre Que Le Llevaba A Sus Hijos Para Que Conocieran Al Abuelo No José Sabía Que Su Padre Ya Iba A Morir Y Se Quiso Llevar A Sus Hijos A Ver Si Les Tocaba Algo A Ver Si Les Tocaba Algo Del Rancho A Ver Si Algo Les Tocaba De Las Vacas A Ver Si Les Tocaba Algo De Las Cabras A Ver Si Les Tocaba Algo De Dinero No José Iba Buscando La Bendición Espiritual Lo Material Es Temporal Lo Material Es Pasajero Lo Material Es De Este Mundo Lo Espiritual Es Eterno Lo Espiritual No Solamente Te Sirve Ahorita Porque Vives Una Vida Agradable A Dios Y Te Sientes Bien Sino Lo Espiritual Te Lleva Más Allá De La Muerte Va Contigo Más Allá Lo Espiritual Es El Mismo Reino De Los Cielos Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Me Me Gozo En La Palabra De Dios Porque Cuando Vamos Leyendo Como Que De Pronto Vamos Leyendo De Acá Fuera Y De Pronto Se Nos Abre Una Puerta Ya Nos Metimos Allá Porque Estamos Viendo A José Que Sabe Que Su Padre Está Muy Grave Toma Sus Dos Hijos Y Se Los Lleva Y Llega A Donde Está Su Padre Mira Lo Que Dice Aquí En El Versículo Dos Cuando Le Dijeron A Jacob Que José Había Llegado Para Verlo Jacob Hizo Un Esfuerzo Y Se Levantó De La Cama Oiga Que Tremendo Me Está Siguiendo Hermano Me Está Entendiendo Hermano Note Esto Estamos Hablando De Las Bendiciones Espirituales Se Recuerda Luego Un Día Se Lo Voy A Leer Pero Hubo Profeta Muy Usado Por Dios Ese Si Era Profeta No Como Los De Ahora Era El Profeta Elías Y Dios Le Dijo Que Se Lo Iba A Llevar Y Eliseo Era El Sirviente Del Profeta Elías Y Le Dijo Elías A Eliseo Su Siervo Dios Me Va A Llevar Quédate Aquí Y Le Dice Eliseo Vive Dios Y Vive Tu Alma Que Yo No Te Dejo Yo No Me Despego De Ti Te Vas A Ir Pues Aquí Me Voy Contigo Pero Algo Tiene Que Pasar Antes Que Te Vaya Algo Tiene Que Pasar Conmigo Algo Me Tienes Que Dejar De Herencia Como Que Ya Me Voy Mire Que Tremendo El Siervo De Elías Y Dice Que Cuando Ya Se Iba Ir Los Mismos Hijos De Los Profetas Sabían Eso Y Le Dijeron Sabes Que A Tu Patrón Se Lo Va A Dios Y Dijo Si Y Le Dijo Eliseo Elías Yo No Te Voy A Dejar En Ningún Momento Y Le Dijo Elías Si Estas Para Cuando Dios Me Lleve A Ver Que Te Dejo Y Cuando Dios Se Llevo Elías Solo Se Le Soltó El Manto Y Rápido Lo Cacho Ahí El Y Alguien Puede Decir Un Manto Viejo Para Que Lo Quiere Ese Manto Lo Había Usado Elías Cuando Llegaba Al Río Jordán Y Estaba Crecido Por Las Tormentas Y Nadie Podía Pasar Y Llegaba Elías Y Le Daba Un Golpe Con El Manto Al Jordán Y Se Abrian Las Aguas Y Pasaba Elías Y Después Que Pasaba Se Volvía A Comodar El Y Se Caminando Así Es Que Elías Fue Llevado Por Abrazo Y Rápido Lo Estrenó Dio La Vuelta Y Estaba El Jordán Ahí Y Llegó Y Dijo Donde Está El Dios De Elías Y Golpeó El Jordán Y Se Abrió El Jordán Ay Dios Ay Dios Ay Dios Pida Dios Busque De Dios Yo Algunas Veces He Estado A Punto De Morir No Una Del Dos Mil Para Acá Un Montón De Veces Y Muchos Hermanos Aquí En Guatemala En El Salvador Y Honduras Han Sabido Que Estoy Muriéndome Y Dígese Hoy Yo Le Aseguro Que Va A Ver Quien Va A Pedir Si Es Que Hay Algo Si Si es Que Hay Algo Usted Va Poder Pedir Cuando Yo Le Diga Hermano A poco Me Voy En Estos Días O Siento Que Me Voy A Morir Usted Diga Hermano No Me Preocupa Tanto Que Se Muera Me 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 No Me Preocupa Tanto Que Se Muera Que Se Vaya Que Importa Que Se Muera Y Se Vaya Hermano Pero Acá Vemos Muchos Que Tenemos Derecho A La Herencia De Dios No A Herencia Suya Pues Usted Que Tiene No Pero Hay Herencia De Dios Sobre Quien Se Va A Quedar Esa Mis Herencia En Su Totalidad Se Puede Quedar En Cada Uno Si Hay Herencia Se Puede Quedar Y Déjeme Decirle Si Hay Si Hay Herencia Si Hay Mucho Que Hacer Hace Unos Días Estaba Con Mi Hijo El Mayor Que Ahorita Está Enfermo Y Lo Senté Ya Tiene 16 Años Ya Es Un Hombre De Mi Tamaño Y Le Dije Mira En Cualquier Momento Me Voy A Ir Y Tengo Un Tremendo Tesoro Y Se Le Abrieron Los Ojos Tiene Un Cofre Lleno De Oro Y Le Dije Mira Y Abrí Mi Computadora Y Le Este Tesoro Enterrado Y Le Dije Tú Eres Mi Hijo Tú Deberías Estar Ahí Al Pendiente Pero Si No Estás Al Pendiente Ojalá Que Alguien Más De Los Hermanos Este Pendiente Y Crea Que Hay Bendición Que Hay Riqueza Y La Reclame Y Le Diga Señor Me Duele Que Se Vaya El Hermano Me Acostumbrado A Pero Pues Que Importa Que Se Vaya Nada Más Déjame Lo Que Trae Pues Allá Para Que Lo Quiere Aquí Lo Necesitamos Y Que Tremendo Sería Que Salieran Muchos Beneficiarios Que Precioso Sería Hermano Hermana Que El Día De Mañana Que El Señor Me Saque De Este Mundo Se Quedaran Todos Con Una Visión Especial Que No Los Aguantara La Ciudad De Los Ángeles Porque La Biblia Dice Hermanos Que A Los Siervos De Dios Los Siervos De Dios Le Eran Estorbo Al Mundo Eran Problemas El Mundo El Mundo Los Quería Expulsar No Los Aguantara Necesitamos La Unción De Dios Sobre El Pueblo Necesitamos Que El Pueblo Se De Cuenta Que Hay Riqueza De Parte De Dios Espiritual Y No Solamente Que Sepa Que Hay Sino Que La Pida Que La Reclame Que Se Quede Con Ella Dale Un Aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Aleluya Mira Aquí Hermano Grábate Esto Estamos En Génesis Capítulo Cuarenta Y Ocho Ya Vimos Que José Se Dio Cuenta Que Su Padre Estaba Enfermo Tomó A Sus Hijos Y Se Encamino A La Casa A Ver Que Le Tocaba Verso Dos Cuando Le Dijeron A Jacob Que José Había Llegado Para Verlo Jacob Hizo Un Esfuerzo Y Se Levantó De La Cama Que Tremendo Ya Se Iba El Viejo Y Se Llevaba La Bendición Ya Se Iba El Viejo Y Nadie Venía A Reclamar Y De Pronto Le Dijeron A Jacob Ahí Está Tu Hijo José Y Trae A Sus Dos Retoñitos ¿Cómo Se Sentiría Aquel Viejo Antes Que Me Vaya Vienen A Ver Que Les Voy A De Y Estando Tan Enfermo Dice La Biblia Hizo Un Esfuerzo Y Se Enderezó Estaba Tan Débil Estaba Tan Enfermo No Tenía Fuerzas Tomó Fuerzas De Donde No Había Y Se Enderezó ¿Por Qué? Porque No Se Quería Llevar La Bendición Porque Quería Dejar La Herencia Si Un Día De Estos Yo Estoy Enfermo De Esas Veces Que Uno Se Pone Ahí Como Que Ya Se Va Por Favor No Venga Ponerme Cara Triste Como Ay Hermano Pobrecito Estará Sufriendo No Venga A ver Que Le Voy A Dejar Espiritual Porque De Pero Venga A ver Que Le Va A Quedar Espiritual Esta Madrugada Estaba Estudiando Le dije A mi Esposa Y Me Levanté De Estudiar Y Al Levantarme Sentí Un Piquete En el Corazón Pero Esos Como Que Te Meten Una Punta Así De Fierro Y Sentí El Dolor En el Corazón Y Me Doble Y Ahí Estaba De Esas Veces Que Sientes Como Que A poco Es Un Tirón Para Caerte Completamente Ahí Me Quede Y Le Dije Señor Lo Que Sea Tú Dale Yo Te He Pedido Que Cuando Me Lleves Sea Predicando En la Iglesia O Sea Estudiando Tu Palabra Me Acabo De Levantar De Estudiar Señor Lo Que Tú Quieras Y Ya Me Fui Poco A poco Caminando Y Ya Me Controle Un Poco Entonces Le Digo Si Un Día Sabe Que Estoy Muy Enfermo Acérquese No Me Venga A decir Que Si Me Hace Un Caldo De Pollo No Me Venga A Recetar Algún Remedio No Venga Y No Diga Ni Cómo Está Hermano Rodríguez Venga Y Dígame Hermano Rodríguez ¿Se Acuerda? ¿Qué me Va a Tocar a Mí? Y Va a Ser Un Encanto Ponerle Las Manos En Su Cabecita Y Decirle Al Señor Señor Lo Lo Tú Hayas Depositado En Mí Señor Entrégaselo A Esta Mujer Lo Que Tú Hayas Puesto En Mí Déjaselo A Este Hermano Déjaselo A Este Jove Y Y Y Si Le Voy a Decir Señor Hazme La Agonía Ahí Por Unos Ocho Meses Mientras Llegan Todos Para Que Cada Uno Que Salga De Este Lugar Salga Con El Poder De Dios Para Seguir Le Haciendo Ruido A Este Mundo Yo No Sé Pero Yo Siento Que Algo Está Comenzando A Suceder En Estos Días Aquí En El Área De Los Ángeles Hermano Hermana Le Vamos A Dar Guerra Al Diablo Aquí En El Área De Los Ángeles Y Se Va Derramar El Poder Del Espíritu Santo En Nuestro Ministerio De Una Manera Manifestado Iglesia Prepárate Para Una Invasión Del Espíritu Santo Y Una Manifestación Del Poder De Dios Como No Las Visto Antes Bendito Sea El Nombre Poderoso Del Señor El Versículo Dos Dice Cuando Le Dijeron A Jacob Que José Había Llegado Para Verlo Oiga Esto Me Llama La Atención Jacob Hizo Un Esfuerzo Y Se Levantó De La Cama Complacido Contento Gozoso Porque Se Iba A Quedar La Riqueza De Dios Acá Y Mira Lo Que Dice El Verso 3 Y Le Dijo A José Jacob El Padre El Viejo El Que Tenía El Depósito Le Dijo A José Mire Mire Que Precioso Le Dijo El Dios Todopoderoso Se me Apareció En Betel Una Ciudad De Canaán Y Ahí Me Bendijo Que Que Tremendo Fíjate Para Que Se Enderez Fíjate Para Que Se Enderez Jacob Mira El Esfuerzo Que Hizo Para Que Cuando Entró José Su Hijo Con Sus Muchachitos Lo Primero Que Le Dijo El Dios Todopoderoso Se Me Apareció En Betel Que Tremendo Tuve Una Relación Intima Con Dios Conocí A Dios Cara A cara Tengo La Experiencia De Haber Estado En La Presencia De Dios Con Eso Le Estaba Diciendo Tú Eres De La Familia Tú Eres De Los Beneficiarios Oh Hermano Hermana Déjeme Decirle Muchos Hombres Y Aún Mujeres A Través De Los Años Han Estado En Un Lugar Como Este Y Sin Embargo Han Pensado Que Ya Ellos Eran Los Depositarios Directos De Dios Y Se Han Ido Y Han Descubierto Ahora Que Se Fueron Sin Nada Se Fueron Sin Nada Porque Dios Tiene Un Orden Déjeme Decirle Una Vez Más Yo No Tengo Nada Mío Como Para Llevármelo Y Yo No Creo Que Se Vaya El Siervo De Dios Y Se Vaya La Bendición No Hermano Se Va El Hombre Cayó Como Un Guerrero En La Batalla Pero Queda La Bandera Del Evangelio Queda La Bendición De Dios Otro Más Tomará La Bandera Otro Más Tomará La Responsabilidad Otro Más Seguirá Delante Gloria a Dios Mira lo que le dijo Jacob A su hijo Que revelación No le dijo Hijo Como estas Que bueno Que te veo Hijo No me trajiste Algo por ahí Hijo No hermanos En cuanto Se acomodó El hijo Y el viejo Ya un poco Enderezadito Le soltó Hermanos Esta Declaración El Dios Que creó Los cielos Y la tierra El Dios Todopoderoso Se me apareció En Betel Una ciudad De Canaán Y ahí Me bendijo Que quiere decir Ahí me entregó La bendición Yo tengo La bendición Está conmigo Verso Cuatro Y me hizo Esta promesa Y me dijo Dios Yo haré Que tengas Muchos hijos Descendientes Y de tus descendientes Se formarán Muchos pueblos Y esta tierra Será siempre De ellos Y mira Lo que dice En el verso Cinco De los nietos Efraín Y Manasés Los dos hijos Que tuviste En Egipto Mira lo que dice Aquí Antes que yo Viniera Serán Considerados Mis propios Hijos Serán Tan míos Como lo son Rubén Y Simeón Llegó El hijo Con los nietos Y le dijo Jacob El Dios De los cielos Me bendijo Dios depositó La riqueza En mí Y le dijo Esos dos hijos Que traes Esos Haz de cuenta Que no son tuyos Esos los tomo Para mí Que tremendo Esos los tomo Para mí Son tan míos Como los dos hijos Primeros que tuve Son míos Esos Y Dios Los bendijo Me entiendes Hermano Ahí estaba La bendición Eso es lo más Importante De entender En esta hora Dios Había Depositado Bendición Y esa bendición Tiene que ser Repartida Hermanos Preciosos Si algo Siente usted Aunque sea El deseo De estar En este lugar Quiere decir Que usted Es de esta familia Quiere decir Que aquí Tiene su heredad Quiere decir Que si de alguna Manera Usted Hay cosas Que descubre Que son bendición Son su herencia Son su herencia Son suyas Hable lo que Escucha Presente Lo que se le Diga Y lo mismo Que se manifiesta Acá Se va a manifestar Allá Algo va a estar Aconteciendo A partir de estos Días En esta iglesia Va a haber hermanos Y va a haber hermanas Que van a comenzar A creerlo Y van a empezar A hablar Y van a comenzar A ver bendiciones De Dios Fluir Porque ya van a estar Ustedes Con la riqueza En ustedes Y ustedes También van a poder Comenzar A distribuir La bendición Estamos entendiendo Hermanos Póngase de pie Creo que ha llegado El momento De hablar con Dios